Contarles dos eventos que han marcado, diría yo, mi visión sobre la significación de lo que es emprendedurismo e innovación. Yo al principio pensaba que emprendedurismo tenía que darse como resultado de la educación superior que normalmente se recibe en los países y que de manera natural tenía que fluir todo el proceso de innovación. Sin embargo, he visto dos ejemplos, quizás tres. El primero de ellos que deben ustedes conocer es el premio obtenido por el Dr. Freudental en un concurso llamado Innovadores de América, en el cual CAF, entre otros, es uno de los patrocinadores. El Dr. Freudental, al igual que otros latinoamericanos, ha inventado algo que permite un cambio cualitativo en la vida de mucha gente. El segundo evento que me marcó muchísimo, que yo no sabía, era cómo hacer una patente, quiénes hacen patentes y quiénes producen más patentes. Obviamente, los ligados a los centros de conocimiento, a las universidades, producen muchísimas patentes, pero hay mecanismos para acelerar el procedimiento de generación de patentes. ¿Y eso es el resultado de qué? De la innovación en emprendedurismo. Pude ver también a un muchacho que inventó un papelito que sirve para detectar cáncer de patentes. Solamente usando Google y algunas herramientas adicionales de internet. Se montó un laboratorio en su casa y pudo, muy bien, hacer un invento de desarrollo significativo para la humanidad. Yo creo que todas estas cosas se pueden juntar en un lugar, se pueden sistematizar y enseñarle a la gente o enseñarle los caminos que se deben seguir para llegar a resultados tan positivos para la región, para las ciudades, para los países y para las personas. Es por eso que a mí me animó mucho la propuesta de Jorge Velasco, mejor conocido como COCO, un día que vino a hablar de emprendedurismo. Yo le dije, bueno, sí, hay que estar en eso, pero bueno, ya vamos a ir viendo. Luego vino con su maestría, le dije, entonces esto es más interesante. Y luego, pues, hemos visto cosas como innovadores de América y todos los ejemplos que le cito. Yo creo que esto hay que sacarle el jugo en la región. Tenemos capacidad de crear y tenemos que inducir también a las políticas públicas para que orienten los esfuerzos a la gente que, como a las personas que acabo de citar, puede inventarse cosas y cambiar el bienestar de la humanidad, del vecindario, de la ciudad, de donde esté, de su entorno natural. Es por eso que a mí me anima mucho y con mi colega Andrés Doneto, de aquí de la oficina, vimos también con mucho entusiasmo una presentación de la Universidad de Chile para, de una universidad de Chile, para hacer algo en cuanto a cursos de emprendedurismo. Le ganó la propuesta de COCO con la Universidad de Salamanca y aquí estamos, pues, con un posgrado online de emprendedurismo, innovación y por qué no pensar, COCO, en un futuro cercano, hablar en el programa de CAP del tema de patentes. Es por eso que me encanta estar aquí, les agradezco mucho por estar aquí. Y difuntan esta maestría, esta oportunidad que creo que tienen los bolivianos ahora a través de Fundación Maya Innova Bolivia, de poder echar a andar una iniciativa que creo que va a tener resultados muy buenos, muy fructíferos en la calidad de vida de muchas personas, sean los beneficiarios de la innovación o sean los innovadores. Muchas gracias y ahora dejo a Banco Mundial, que también es un aliado de esta iniciativa.